Me siento tan confundida Nada me calma Tan solo las olas del mar Hoy día amanecí llorando Lloraba en silencio Solo me quise acostar Y me desperté Incompresible Soy una loca más Y me desperté Corazón inquieto Ibersensibilidad Lloraba en silencio La brisa me habla en sus urros Gaviotas cantan En balbo me debo quedar Ah... Ah... Gracias por ver el video.